En el video de hoy vamos a trabajar con la creación de una estructura que estará basada en la unión de tipo dentada. Este tipo de unión se encuentra básicamente en la construcción de muebles o objetos de madera. Por ejemplo, aquí hay una caja y la unión o ensamble se hace a través de este tipo de dientes que son de tipo recto. Acá se unen ambos estructuras y se genera una unión con un alta área de adhesivo y de superficie de contacto, lo que genera una buena estructura según las solicitudes de uso del objeto. También existe otro tipo de ensamble. Por ejemplo, acá tenemos este tipo de unión que se llama cola de Milano, que también se ocupa en la mueblería. Entonces la idea es replicar el tipo de unión como aparece acá en la figura. Para crear esta estructura, primero vamos a seleccionar un plano de trabajo, pero esta vez será una vista lateral o en este caso a la derecha. Ahora un rectángulo desde el centro con una altura de 60 milímetros por 20. Vamos a pensar que esta estructura, una vez extruida, va a ser un terciado de 3 milímetros de espesor. Entonces vamos a trabajar con la construcción de un sketch del primer diente. Este diente tiene acá 3 milímetros. Acá tiene 6 y acá tiene 3. Este dibujo lo vamos a replicar en la parte superior, bajo las mismas medidas. Ok, ahí tenemos nuestros dos extremos ya dibujados. Voy a sacar una cota de referencia. Si yo esta cota la marco desde el centro del diente, al otro centro del diente va a dar también 48. Entonces la idea es copiar este diente tantas veces yo necesite hasta llegar al extremo superior. Para ello ocupamos la herramienta de patrón rectangular. Selecciono el objeto, hago un barrido de izquierda a derecha sobre el rectángulo. Después marco la dirección con la flecha hacia arriba. Acá tenemos el tipo de distancia que es extensión. Sabemos que es 48. Y acá se está copiando 3 veces el rectángulo. Si yo por ejemplo coloco 4, el espacio se va a reducir. Por ejemplo, en este caso son 5. Ok. Entonces voy a acotar la distancia entre ese diente y este otro. Y van a dar 6 milímetros. Ahora yo necesito replicar estas mismas geometrías al lado izquierdo. Se va a construir una línea que esté a la mitad de la distancia de 20 milímetros. Esta línea va a ser de tipo constructiva. Ya que nos va a servir para trabajar con la herramienta de espejo o de mirror que también está en la paleta de sketch. Ahí está mirror. Voy a crear un acceso directo. Entonces mirror. Selecciono un barrido. La niña de centro. Vamos a ir de nuevo. Ahí se ve la réplica. Terminó el sketch. Ahora vamos a excluir. Entonces marco todas las geometrías. Que anteriormente eran un boceto. La instrucción en este caso yo lo voy a trabajar en forma simétrica y que el total sea de 3 milímetros. Ahí tenemos nuestra figura. Ahora, esta figura que es un body lo vamos a transformar en un componente. ese componente ese componente en sus propiedades físicas es acero pero yo quiero que sea madera entonces botón derecho propiedades físicas buscamos madera aquí dice terciado lo adjunto al material y ahora si yo voy de nuevo a las propiedades aquí aparece en este caso playbook playbook o tablero ahora si yo quiero cambiar el color o la apariencia letra A por ejemplo madera aquí aparece madera pintada yo voy a bajar en este caso por ejemplo este color turquesa donde aparece esa flecha se baja del servidor de Autodesk lo adjunto a mi biblioteca y después lo puedo obviamente adjuntar a la pieza ahí se ve la pieza terminada se ve una raya blanca propia del material entonces uno podría cambiarlo como es un ensamble esta pieza yo la voy a dejar fija al espacio esto ya no se va a mover de hecho acá arriba aparece un icono como un alfiler que significa que esta pieza está fija al espacio ahora voy a trabajar el componente 2 esto lo vamos a llamar la pieza ventada A Enter voy a crear voy a crear un nuevo componente el nuevo componente yo voy a trabajar un sketch de esa cara por ejemplo ahí vamos a marcar primero el ancho yo quiero que en este caso sean 20 milímetros nos vamos a jugar con la misma 26 milímetros lo vamos a excluir y la altura debe ser 3 ok este nuevo componente lo vamos a llamar ventada B también aparece con un color que no es acorde a lo que necesitamos de hecho si nosotros nos vamos a propiedades es también a cero entonces nuevamente lo cambiamos y ahora con apariencia con la letra A vamos a cambiar el color y ahí va a cambiar el color amarillo ok volvemos al ensamble y tendríamos esto ahora esto que aparece acá esta pieza si yo la suelto debería tener acá obviamente el dentado para que se una con la pieza A entonces lo que uno hace es trabajar con la herramienta de combinar en combinar aparece el primer término cuál es el objeto o cuerpo al cual yo le voy a hacer el dentado en este caso va a ser la pieza amarilla y después cuál es el cuerpo que tiene el diente en este caso que ha de copiar acá entonces la pieza de color turquesa ahora acá por defecto aparece unión pero lo que necesitamos es el corte Kip Tool ok entonces ahora si yo modo la pieza amarilla se puede ver que tiene los dientes que calzan perfectamente en el otro espacio una vez que está calzado esta pieza tiene que estar unida a través de un ensamble entonces lo vamos a ensamble vamos a ocupar As Building Joint que significa hacer un ensamble solidario sabemos que es de tipo rígido marcamos el primer componente el segundo componente ahora esto ya está solidario no es cierto a través de los dientes ahora solamente tenemos que replicar Control C y B lo vamos a dejar ahí y ahora si tenemos que ensamblar acá el ensamble será de tipo rígido bajo ese origen que dirá estar acá también aquí se puede ver que esta pieza tiene que introducirse en la pieza amarilla entonces tiene que ser menos 3 ya que es el ancho de la pieza nuevamente ocupamos la herramienta de combinar que voy a crear un acceso directo entonces en este caso el Target Body será la pieza amarilla el Tool Body será la pieza turquesa cortando ok ahí se ve que está unida y la pieza dentada B Control C y B la copiamos la vamos a correr por ejemplo ahí y trabajamos nuevamente con el concepto de unión entonces en este caso yo podría colocar ese tipo de unión con ese origen rígido ok ahí tenemos esta estructura que es bastante sencilla ahora si yo quisiera construir por ejemplo otra pieza por ejemplo una estructura base acá lo que podríamos trabajar es crear un plano de trabajo que está que genera la mitad de ambas caras por ejemplo un midplane de esta cara con esta cara se genera un plano de trabajo justo en la mitad entonces vamos a hacer otro componente esta vez lo vamos a llamar soporte enter vamos a ocupar el plano medio también vamos a ocupar la herramienta de slice entonces plano medio en este caso 36 10 vamos a aquí a trazar unas líneas con la letra T vamos a suprimir y vamos a cortar esta longitud que yo quiero que sea en 30 entonces aquí por ejemplo tenemos la longitud que está entre paréntesis porque está supeditada a esta dimensión y a esta dimensión ahora si yo quiero excluir con la letra E va a ser simétrico distancia 3 milímetros ok ahora esta pieza que está acá que está suelta falta un tipo de unión acá un diente entonces sobre esta pieza a veces cuesta aquí no es cierto marcar esto entonces lo que uno hace es hacer desaparecer el otro componente entonces ahora marco esa cara y voy a hacer un diente de longitud podrían ser 15 tenemos 15 no me importa la distancia que está acá para el fin del ejercicio tenemos eso ahora vamos a excluir esta vez tiene que ser 3 voy a a encender las otras piezas ahí tendríamos nuestra pieza ahora que pasa que obviamente si yo me voy al ensamble general a la pieza turquesa hay que crear el sacado para que se inserte este soporte entonces nuevamente con combinar la pieza que tiene el diente perdón combinar la pieza a cual se va a crear la perforación o el ranurado y la pieza que tiene el diente entonces ahora si nosotros giramos esto se puede ver que tiene el sacado ahora unión asbullying joint soporte la cara dentada ok entonces si nosotros giramos esto se puede ver que acá también existe este ranurado ya que es la copia del origen entonces acá soporte control c y b lo voy a colocar acá lo voy a girar a 180 y ahora lo vamos a insertar con la letra j de unión por ejemplo ahí ahí estaría formato rígido entonces si yo quisiera copiar este componente acá se utiliza el mismo proceso entonces aquí ya tenemos nuestra estructura bastante bastante sencilla más que nada era para enseñar cómo se queda el tipo de unión dentada de formato recto acá solamente estos soportes vamos a colocar nuevamente que sea de tipo pino por ejemplo ok para que sea de madera también y bien eso sería todo por hoy muchas gracias por su atención atención Gracias por ver el video